Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, buenos días a todos Hoy es viernes primero de marzo, qué maravilla Viernes primero, hoy contemplamos al corazón de Jesús Honramos al corazón de Jesús con la tradición de la iglesia Fíjense como la vida de la iglesia, la tradición de la iglesia Nos va llevando a lugares espirituales A lugares de devoción, de oración, de mucha confianza en Dios Hoy vamos a comenzar el capítulo tercero Después del capítulo segundo, la tradición de la oración La tradición de la oración En que vimos las fuentes de la oración El camino de la oración y los maestros de la oración Hoy comenzamos el capítulo tercero La vida de oración La vida de oración Es un capítulo pequeño Vamos a hablar de las expresiones o modos de orar Vamos a hablar luego del combate de la oración Los problemas de la oración Y con esto ya nos vamos acercando Hacia el final de esta primera parte Luego vamos a terminar viendo la oración sacerdotal de Jesús Preciosa Y pasaremos ya al Padre Nuestro Parece mentira Llevamos dos semanas y media en este camino Bendito sea Dios Bien La vida de oración Y las expresiones de oración La vida de oración y las expresiones de oración Hoy no les muestro el mapa tecnológico Porque estamos en Magdala Ya la conocen Ya saben bien donde estamos La vida de oración Tiene tres números como introductorios Y luego nos va a hablar de las expresiones o modos de oración en la iglesia Entonces es importantísima esta introducción Y luego hoy vamos a intentar ver la oración vocal Y la meditación Para ver mañana la oración contemplativa Que es la oración más perfecta Que es la oración La cima, digamos De la vida de oración En el alma, en la iglesia, en las comunidades Entonces A modo de introducción La vida de oración Son tres números Del número 2697, 98 y 99 2697, 98 y 99 Primera cosa La vida de oración en la iglesia La vida de oración en la fe La vida de oración en la práctica religiosa Se identifica con un modo de ser Con un modo de vivir Yo no puedo tener una vida mundana Y pretender tener un corazón contemplativo Orante Yo no puedo pretender tener una vida disipada Una vida de fruslerías De superficialidades Y llegar a la oración Y estar concentradísimo en contemplación Entonces Lo primero que tenemos que entender Es que la vida de oración Es una vida de oración La vida cristiana Repito mi ejemplo de las cuatro patas La vida cristiana es una mesa de cuatro patas Donde hay unas verdades de fe Que tenemos que creer Donde hay unos sacramentos Que tenemos que practicar Para vivir en gracia Donde hay unos mandamientos Que tenemos que vivir Para vivir una vida moralmente buena y sana Y donde tenemos que orar Si falta una de las otras patas O dos o las tres La vida de oración no subsiste No se sostiene Por eso Nos dice el catecismo La oración Es la vida del corazón Nuevo Es un modo nuevo de ser Cuando uno se convierte De una vida mundana Disipada Superficial O pecaminosa Se convierte a Dios Lo primero que quiere hacer Es orar Quiere Le gusta orar Busca la oración Debe animarnos en este momento Nosotros sin embargo Olvidamos Al que es nuestra vida Y nuestro todo Por eso Los padres espirituales En la tradición del deuteronomio Y de los profetas Insisten en la oración Como un recuerdo de Dios Un frecuente despertar La memoria del corazón Fíjense el reproche Horrible Que hace Dios Al pueblo Este corazón Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Hay una división Hay una dicotomía Hay una esquizofrenia Espiritual Labios Y palabras Muy bonitas Pero el corazón Que es el centro De la persona humana Está en otro lado Es necesario Acordarse de Dios Más a menudo Que de respirar Dice San Gregorio Nacianceno Hay que pensar Más en Dios Que respirar Ojalá pensáramos En eso Pero no se puede Orar en todo tiempo Si no se ora Con particular Dedicación En algunos momentos Son los tiempos Fuertes De la oración cristiana En intensidad Y en duración Ya hemos dicho Que nosotros No podemos estar Rezando todo el tiempo Yo trabajo O rezo Tú cocinas O rezas El otro Atiende su negocio O reza Pero es que Mi trabajo Lo debo hacer Oración Es que todo Lo que hago Lo tengo que ofrecer A Dios Y hacerlo Como Dios Lo quiere Bueno Bien Bien hecho Satisfactoriamente Hecho Entonces Para que toda Mi vida Se convierta En una oración Tengo que dedicar Unos momentos De oración La tradición De la iglesia Propone a los fieles Unos ritmos De oración Destinados A alimentar La oración Continua Algunos son Diarios Orar en la mañana Orar por la noche Hacer un breve Examen de conciencia Bendecir la mesa Agradecer La liturgia De las horas Para algunos El domingo Centrado en la Eucaristía Se santifica Principalmente Por medio De la oración El ciclo Del año litúrgico Y sus grandes fiestas Son los ritmos Fundamentales De la vida De oración De los cristianos El cristiano Vive el adviento Vive una preparación Para la navidad El cristiano Vive la cuaresma Vive una Preparación Para la Pascua El cristiano Vive las fiestas Patronales De su pueblo De su parroquia De su ciudad El cristiano Celebra su cumpleaños Como un acto De amor de Dios Un agradecimiento Celebra su aniversario De matrimonio O de bautizo O de confirmación El Señor Conduce a cada persona Fíjense Primero Mi vida Es mi vida La que tiene que estar Orientada a Dios Sobre todo Mi corazón Segundo La iglesia Nos enseña Momentos Diarios Cotidianos Frecuentes De oración El rosario Por ejemplo Tercero Dios Dios a cada alma La lleva Por un camino Santa Teresita Del niño Jesús Decía Que Dios ¿Cómo era posible Que Dios La amara tanto? Y dice Es que Dios Es el jardinero Que pasa por el jardín Y que ama Cada planta Como es Por lo que es Y cada planta Es diferente Y cada planta Le ofrece un perfume Entonces Dios Realiza la obra De la oración En cada persona Y para esto Se vale de mil cosas Una enfermedad Un triunfo Una familia Un encuentro Una experiencia Una peregrinación Mil cosas Para que Dios Me vaya conduciendo Por el camino De la oración Cada fiel Le responde Según la determinación De su corazón Y las expresiones Personales De su oración No obstante La tradición cristiana Ha conservado Tres expresiones Principales De la vida De oración Tres modos De orar Entonces Una vida Que tiene que estar Orientada a Dios Más o menos Con más o menos Fervor Con más o menos Sentido religioso Dos La iglesia Nos enseña Los rudimentos De la oración Y lo de Una vida normal Cristiana de oración Tres Dios En cada alma Realiza Un trabajo Diverso Algunos Los llama Dice Santa Teresita A hacer flores A otros Llaman a hacer pasto A otros Llaman a hacer Un grande árbol Cada alma Tiene su propio camino En la relación Con Dios Pero En todo caso La oración Se expresa De tres modos Y aquí vamos a comenzar Con los primeros modos De oraciones Espero que podamos ver Hoy dos Y mañana Vemos el tercero Que es maravilloso El primero Es la oración Vocal Es decir Decir Oraciones Y así Cuando los discípulos Le preguntan a Jesús Enséñanos a orar Jesús Jesús les va a enseñar Una oración vocal Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Cuando uno se acerca A un maestro Ya me enseña A orar Normalmente Comenzará Con oraciones Vocales ¿Por qué? Es importantísimo Esto Quiero poner Juntas dos o tres Realidades Importantes Primero Dios Se hizo Verbo Dios se hizo Palabra La palabra De Dios Dios Nos habla Y nosotros Hablamos con él Le respondemos Por eso La sagrada Espritura Es palabra Son palabras Primera cosa Segunda cosa El sistema Operativo Del cerebro Humano A ver si me Cachan esta imagen El sistema Operativo Del cerebro Humano Es El lenguaje Por eso El niño Cuando empieza A pensar Empieza a hablar Y en la medida En que va Desarrollándose Su uso Primero Es un mimetismo Repite Pregunta Está Repitiendo Lo que le dicen Los demás Má 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 Papá Mamá Dijo mamá Saltan los papás De alegría Así llega el niño En un mimetismo Hasta que llega Al uso De razón Es decir Ya absorbió Tanto lenguaje Que su cerebro Ya puede funcionar Por sí mismo Ya puede pensar Ya puede razonar El niño El niño llega Al uso De razón Es decir Ya entiende Las cosas Entonces Fíjense La importancia De estos dos principios Que Dios Se haya hecho Palabra Y que el sistema Operativo Del ser humano Sea El lenguaje Es que estamos Hechos El uno Para el otro No de modo Exclusivo Yo no puedo Estar leyendo La Biblia Todo el día Quede claro Pero Dios Se hizo Palabra Para embonar En mi cerebro En mi vida En mi modo De pensar De razonar De sentir De desear De imaginar Porque el sistema Operativo De mi cerebro Es El vocabulario El lenguaje Esto Tiene mucho que ver Con la vida de oración Quien está Habituado A un lenguaje Sereno Educado Fino Razonado Está predispuesto Positivamente A la oración Quien está Educado En un lenguaje Morboso Violento Erotizado Vulgar Obviamente Va a encontrar Mucho tropiezo En su vida De oración ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Es como un coche Que va en un camino Lleno de piedras Y de zanjas Entonces El primer Modo De orar Es La oración Vocal Son oraciones Son frases Que yo le digo A Dios Porque las conozco Las repito O porque me salen Del corazón Yo voy al sagrario Me meto ahí De rodillas Y le digo Jesús Aquí estoy Buenos días Acompáñame Confío en ti Enséñame Ayúdame a tratar A una persona Ayúdame con mi examen Ayúdame con mis hijos Ayúdame en mi trabajo Te agradezco por esto Estoy hablando con él Aunque solamente sea De modo mental Estoy hablando con él Y Dios Que ve en lo secreto Escucha mi oración Entonces Son palabras Pensadas O expresadas Verbalmente Vocalmente Son palabras La oración vocal La oración vocal Es un elemento Indispensable De la vida cristiana A los discípulos Atraídos Por la oración silenciosa De su maestro Este les enseña Una oración vocal Fíjense Jesús Enseña Expresamente Lo que él pensaba Lo pensaba Con palabras Ahora bien Es necesario Que a nuestras palabras Correspondan Nuestros pensamientos Emociones Afectos Y sentimientos Qué fácil Es ir a la iglesia Meterte a la iglesia Estar escuchando Pasivamente Y pensando En diez mil cosas Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos de mí Tenemos que tratar De De Reflexionar Lo que decimos De que nos salga Verdaderamente Del corazón Y no simplemente Repetir Como loros Decía mi madre Repetir como loros Frases o expresiones Que ni sabemos Lo que estamos diciendo Esta necesidad Responde También A una exigencia Divina Dios Busca Adoradores En espíritu Y en verdad No es lo mismo Que yo pongo Una grabadora Con una oración Maravillosa A que yo Ore a Dios Con mi corazón Y con mi vida Si no Mis palabras Podrían ser Hipócritas Insinceras Rutinarias La oración vocal Es la oración Por excelencia De las multitudes Por ser exterior Nos Acomunamos Nos unimos En una comunidad Para alabar a Dios Para agradecerle Para pedirle Pero incluso La más interior De las oraciones No puede prescindir De la oración vocal La oración Se hace interior En la medida Que tomamos Conciencia De aquel A quien Hablamos Cuando yo Pienso Con quien estoy Hablando Cuando mi mente Y mis palabras Están unidas Por ello Termina el catecismo La oración vocal Se convierte En una primera Forma de oración Contemplativa Es decir Yo Aunque esté Solamente hablando Estoy pensando Estoy tratando De unir Mi mente Mi imaginación A lo que estoy diciendo Vamos a pasar A la meditación Y quiero comenzar Segunda forma Segunda Expresión De la oración En la iglesia La meditación Oración vocal Meditación Tercera Contemplación La vamos a ver Mañana La meditación ¿Qué es meditar? ¿Qué nos dice El diccionario Sobre meditar? Me refiero Al diccionario De la Real Academia Española Pensar Atenta Y detenidamente Sobre algo Meditar Es pensar Atenta Y detenidamente Sobre algo En el caso Obviamente De la vida De oración Meditar Es pensar Atenta Y detenidamente En Dios En Dios En las cosas De Dios En mi relación Con Dios En la providencia De Dios En la acción De Dios En la vida En la iglesia En el mundo En el mundo En la historia En la historia Etcétera Entonces el catecismo Comienza diciendo La meditación Es sobre todo Una búsqueda Ese pensamiento Nosotros Nosotros estamos Buscando ¿Por qué? Porque queremos Ser mejores Yo no me pongo A meditar Para alejarme De Dios Me pongo A meditar Para acercarme A Dios Para aprender De Él Para conocerlo Más Hace falta Una atención Difícil De encauzar Hay que esforzarnos En ese pensar Atenta Y detenidamente Normalmente La meditación Se hace Con un texto De ayuda O de apoyo Se hace Con una grabación Tengo una meditación Que dice Un predicador Tengo una poesía Tengo un canto Tengo una lectura Tengo algo Que me ayuda Y me motiva En ese pensar Atenta Y detenidamente Sobre las cosas De Dios Normalmente Serán Las sagradas Escrituras El Evangelio Las imágenes Sagradas Contemplar Las imágenes Los textos Litúrgicos Del día O del tiempo Los escritos De los padres Espirituales Obras De espiritualidad Del libro De la creación El libro De la creación Y de la historia O simplemente El hoy De Dios Que está haciendo Hoy Dios En mí En mi vida En mi familia En mi mundo En mi trabajo En la naturaleza Meditar lo que se lee Conduce a apropiárselo Confrontándolo Consigo mismo Así se abre Otro libro Cuando yo medito Y comparo Con mi vida Con lo que yo hago Y lo que yo vivo Se abre otro libro Se abre el libro De mi vida Yo no puedo ser Un maestro De oración Impresionante Contemplativo Y vivir una vida Que no tiene nada Que ver con eso Se pasa De los pensamientos A la realidad Según sea La humildad Y la fe Se descubren Los movimientos Que agitan El corazón Y se les puede discernir Se trata De hacer La verdad Para llegar A la luz Señor ¿Qué quieres Que yo haga? Señor ¿Cómo quieres Que yo viva esto? Señor Ayúdame A ser mejor Señor Ayúdame A amarte mejor Aquí entra Para los que conocen Todo lo que es El discernimiento Ignaciano De una meditación Se mueve mi alma Y yo disierno Esos movimientos ¿Qué me está pidiendo Dios con la sequedad O con la O con la Con el gusto De la oración La La sequedad O la Consolación Consolación O sequedad Se alternan En la vida Cristiana En la vida Humana Y eso ayuda A discernir Qué es lo que Dios Está haciendo En mi vida En la iglesia Se han desarrollado Métodos de oración Métodos Por ejemplo El modo de sentarse El modo de respirar Hacer una serie De pasos Por ejemplo Primero Ponerme la presencia De Dios Segundo Respirar profundo Tercero Métodos Los métodos Son tan variados Como los maestros O las escuelas Y tú puedes inventar Un método Si te ayuda Lo importante Es orar Lo importante Es que el método No sustituya La oración Acabé la oración Estoy tenso Estoy cansado Porque tenía yo Que seguir ocho pasos Y cuando terminé Los ocho pasos Ya terminó mi meditación Y no medité en nada Me quedé en el método Y no fui a Dios Es verdad Que los aprendices A veces se pueden permitir esto Pero no una persona Avanzada En la vida de oración Recuerdo Cuando yo era No vicio Nos contaban De una historia De un novicio Supongo que será verdad Que le escribió A su madre Mamá Nos están enseñando A orar Y la mamá Le dice Oye hijo Cuéntame Yo quiero aprender Como tú Entonces el novicio Le escribe Ah pues mira Primero tienes que hacer esto Segundo tienes que hacer esto Tercero esto El novicio Entusiasmadísimo Con su vida de oración Con su aprendizaje Y la mamá Le contesta Ay hijo Me temo que no puedo Seguir todas esas lecciones Porque yo Comienzo a decir Padre Y ya no puedo seguir Era un alma Tan sencilla Tan simple Tan contemplativa Que se quedaba En la palabra Padre No necesitaba Ningún método De ninguna Especie Terminó Terminó Hay dos o tres elementos De la meditación Que son importantes Primero Participar con toda la persona El grande riesgo De la meditación En muchas escuelas Y en muchas personas Es quedarse A nivel puramente intelectual Entendí Leí Conocí Pero no Pasé a mi vida Y no lo bajé Al corazón Tenemos que bajar La meditación Al corazón A los sentimientos A los afectos A la vida A mis emociones A mi ser completo ¿Por qué? Porque meditar En las cosas de Dios Es estar en contacto Con Él No me puedo quedar Frío e impasible Como si no pasara nada San Ignacio Cuando explica La oración La meditación Dice Pensar con la inteligencia Imaginar con la imaginación Recordar con la memoria Sentir con los afectos Y emociones Es implicar A toda la persona Y entonces Verdaderamente Estoy meditando Queridos hermanos Terminamos aquí Nuestra catequesis De hoy Delante del mar De Galilea Espero que les ayude A meditar Recuerden La grande Y sencilla Introducción A la vida De oración Oramos con la vida Tenemos que alinear Nuestra vida Tenemos que La oración Vocal Hay que expresarle A Dios Expresárselo bien Escribirlo A veces ayuda A hacer las oraciones O las meditaciones Por escrito Y meditar Es buscar Meditar es Entrar en los escritos En las experiencias En los hechos De la vida Meditar es buscar Para alinear Nuestra vida Con Dios Y ojalá Que esas meditaciones No se queden En un plano Puramente racional Intelectualoide Sino que pasen A todo nuestro ser Sobre todo A nuestro corazón Que amemos Las verdades Que meditamos Que las sintamos Que nos toquen Que nos lleguen Hasta mañana Que Dios los bendiga Que nos toquen Que nos toquen Alguien me dijo Que postrando mis rodillas A tus pies Estarías cuando Te necesitará Me contó Me contó De aquella paz En tu presencia Que nos encuentra Cuando estamos En tu ausencia Alguien me dijo Que no importa Si es la noche O la mañana Que no hay hora Para acercarme Para acercarme a ti Para oírte Para oírte No hace falta Complicarlo 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 Solo abrir mi corazón Hasta escucharlo Señor 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 Enseñanos a orar Enseñanos a amar Para que se haga en mí Tu voluntad Te doy gracias Porque has hecho Demasiado Que por mí Que por mí Hasta tus sangres Derramado Señor Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Y que se haga en mí Tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre Sea mi corazón Como el de un niño Alguien me dijo Que eligiera de tu vida Algún misterio Que lo humano También puedo meditarlo Imaginarte cuando Cuando tú Estabas jugando O cuando algo A ti Te estaba Lastimando Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Para que se haga en mí Tu voluntad Te doy gracias Te doy gracias Porque has hecho Demasiado Que por mí Hasta tu sangre Has derramado Enseñanos a orar Señor Enseñanos a amar Y que se haga en mí Tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre Sea mi corazón Como el de un niño Te doy gracias Te doy gracias Enseñanos a orar Te doy gracias Te doy gracias Gracias Y que te doy gracias Te doy gracias A ver Enseñanos a orar